El amigo Reinaldo Rodríguez que nos ha acompañado esta noche El amigo que, pues no, no sé su nombre, pero de los compañeros de los patreos que nos han estado acompañando esta noche Para ellos, como no, por todo gusto, tenemos un agradecimiento Arturo Rodríguez Bueno, para todos ustedes, sigan bien, trabajen en Guapango, que es nuestra esperida Y pues nos daremos un favor Síganme y divirtiéndose, muy bonito Aquí, mi mía, puedes hacerse mucho, no pasa gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!